hola amigos y amigas hoy os voy a mostrar lo que hicimos con la ortiga ya lo vimos en vídeo anteriores que estuvimos cosechando lo que es ortiga y le estuvimos sacando lo que es la hoja bueno pues la hoja ya prácticamente se han secado y ahora ya con un colador pues lo estamos pasando que pase a través del colador y el resultado que tenemos lo tenemos aquí adentro esto ya es porbo de ortiga moverlo bien aquí que le dé la luz mira esto es porbo de ortiga esto es una fuente de nitrógeno completamente pura esto ahora ya lo dejaremos para lo que son las tomateras y otras plantas pero sobre todo para las tomateras ya la echaremos lo mezclaremos un poquito con la tierra y la removeremos y crecerán las tomateras de maravilla y aquí hemos sacado nuestro polvo de ortiga